Hoy os traigo efectos de cine, más en concreto, como recrear espacios con el uso de herramientas. Vamos a imaginarnos que ahora mismo estamos caminando y nos adentramos a una cueva enorme, en la cual hay multitud de gotas, ¿no? ¿Veis? Estamos en la cueva sin estar en la cueva. Otra situación, por ejemplo, estamos en la calle, en una calle de discotecas, y típico sonido que todos habréis escuchado en muchas series y películas, el club con la música a tope. Es súper típico. Entonces, hoy os vengo a mostrar cómo, en un cortometraje que mezcle hace muy poco, he recreado un espacio. Os muestro la escena rápidamente. ¡Vamos! No, no, que conduce muy bien, ¿eh? Pero ahí la gente no. A la vuelta conduces tú. Hay un listo ahí en el cerradero. Ya lo veis. Situación donde tenemos música de fondo, tenemos el motor y el diálogo. Solo habría dos pistas. La pista del diálogo, en la cual ya está el motor, porque se coló en la grabación, lo normal, y luego la pista de música. Por la música, vamos a indagar un poquito más. Nos metemos en el programita, es el Pro Tools. Tenemos lo siguiente. Claro, esto ya tiene color de coche, ¿no? Y igualmente pensemos en un coche antiguo, con los altavoces rotos, ¿vale? Que no bombea bien, o sea, sonaría algo muy saturado. Entonces, vamos a poner en contexto. Voy a sacar todos los procesos. ¿Qué tengo yo aquí? La primera pista sería la música normal, y luego hice un duplicado de la propia pista, ¿para qué? Pues para recrear un efecto que ya vamos a ver ahora. Pista original. Vamos a empezar a añadir efecto. Saturador. Ecualizador. Dar un poquito de graves. Un ecualizador para dar otro poquito de graves. Y este último es para ensanchar el estéreo. Falta un poco más de especias. Con la pista, esta dúplica de que os había comentado, aquí vamos a hacer el juego. Activamos todos los plugins de proceso. Aquí sería muy igual a la pista del principio, solo que en esta tengo algo distinto, y es que tiene mucha saturación. Esto ya se empieza a parecer a un coche. Nos faltaría una reverb. Una reverb es lo que hace recrear los espacios. Aquí está. La tenemos todo junto, ¿eh? Nada que ver. Y así es como se hace que una canción estándar, normal y corriente, suene a coche, sin haberlo grabado en un coche. El cine es hermoso. Este es eluego. Este es el juego,